Ok, vamos con este corridazo, a ver qué tal A ver qué tal les parece, déjenos un comentario Dice más o menos así, actitud norteña Chale La sangre regada, por esa tortura Muchacho tirado, en el atentado Lejos se oían los gritos del joven, muy desesperado La mayoría en la boca del lobo, ya se ha asesinado No quiso escucharme, unas horas antes Salte de la mafia, cuídate compadre Dio un beso a su hija, preparó el encargo y se tendió en su carro Ya lo presentía, despidió a su novia y se fue cabeceando En esos momentos, solo recordaba Si me lo advirtieron, pero qué esperaban Si no soy cobarde, me gusta el peligro de andar en la lumbre Corrí en su transporte a tirar el perico, como de costumbre Silencio de miedo, mientras se acercaban Él estaba en duda, la luna alumbraba A espaldas venía una camioneta, luces apagadas No sabían quién era, tomó el celular E hizo una llamada Me vienen siguiendo Y quieren tumbarme Ahorita me pelo Pues pa' luego es tarde Volvó el celular Volvó el celular Regresé la llamada Y ya no contestaba Y después enseguida Corrió la noticia Golpeado y sin vida Le traían coraje Eso no fue ajuste Pues fue torturado Con piedras golpeado No dejaron pruebas Aquellos maleantes Parecían expertos Quería ser mapeoso Y que mala suerte Murió en el intento Acabamos